Fue apresado por miembros de la Policía Nacional Luis Miguel Reyes Abreu, quien habría intentado incendiar su vivienda luego de sostener una riña con un hermano, en hecho ocurrido en la comunidad La Yagüiza, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al momento de su detención, Reyes Abreu portaba un arma blanca tipo machete. El informe policial remitido establece que el prevenido abrió el cilindro de gas para posteriormente colocar fuego en el mismo y provocar un incendio, luego de haber peleado con su hermano, Euris Miguel Reyes Abreu. Se indicó además que el detenido rompió algunos ajuares de la citada vivienda y provocó otros daños. En cuanto a Reyes Abreu, se encuentra en el Comando Noreste de la Policía Nacional para los fines correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.